Así es como será la nueva temporada del increíble mundo de Gumball. Continuando con los increíbles anuncios que se han dado en el festival Annecy, si ya hablamos del regreso de Hora de Aventura, con una precuela, su nueva serie, la segunda temporada de Fiona y Cake y una película, además del sorprendente regreso de un show más, con un spin-off, con una historia completamente nueva. Para cerrar la trinidad de Cartoon Network, tenemos que hablar sí o sí del increíble mundo de Gumball, ya que también hubo un panel en el cual el propio Ben Bokelet, el creador de la serie, habló y dio detalles sobre la nueva y séptima temporada, además de aclarar abiertamente cuál es la situación de la película, si ésta sigue con vida o no. Así que ven, vamos a regresar al 2014 todos juntos y veamos qué nos depara esta nueva temporada. Ok, empecemos con la información que ya se sabía. El año pasado se dio a conocer que esta nueva entrega tendría un total de 40 episodios, y que la historia se desarrollaría a partir del final del último episodio emitido de Gumball, sí, a partir de ese épico cierre, donde Rob era el único consciente que el show acababa de terminar, y que todos estaban condenados al vacío, estaban condenados a desaparecer. Gracias al panel de este año de Hanna Barbera Europe, estudio que está encargado al 100% del desarrollo de este proyecto, protagonizado por el mismísimo Ben Bokelet, tenía el propósito de mostrarle al público y a la crítica el proceso de producción que ha tenido esta nueva temporada, y para ejemplificar, mostraron el primer episodio. Sí, ya conocemos hasta el título que llevará. Todo esto gracias a un usuario de X llamado Maidu. Él estuvo presente en esta conferencia, y nos dio la mayor cantidad de detalles posibles. Sabemos que este primer episodio llevará el nombre de The Burger, o la hamburguesa en español. La trama se centrará en Gumball y Darwin, mayormente en Darwin, el cual intenta comer de manera saludable, pero descubren que es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque todo está amañado, y cada tienda de la ciudad es propiedad de una sola persona, el señor Bill The Burger. Después procede a narrar un poco del episodio. Este empieza con la señora Simian, tratando de mostrar a la clase los daños que tiene comer Joyful Burger, o comer hamburguesas. El señor pequeño está disfrazado de un corazón, y para ejemplificar qué es lo que le hace la comida chatarra a tu corazón, Simian empieza a golpearlo. Así, describiendo los síntomas. Esto provoca que Darwin se asuste, y Gumball solamente tiene hambre. Ellos empiezan a tratar de comer comida orgánica, pero es demasiado caro, y todo su presupuesto se gasta en tan solo un aguacate. Tan pronto abandonan el mercado, que tan solo es una extensión de la misma Joyful Burger, es decir, pertenece a la misma tienda, el aguacate se pudre. Toman la decisión de buscar en la basura algo para cultivar su propia comida. Aquí es donde aparece Larry, el cual trabaja en todas las tiendas de la ciudad. Un gag ya muy conocido dentro del universo de Gumball. Cuando ellos intentan pedir una ensalada, se dan cuenta que la ensalada es una hamburguesa cortada de diferente forma. Larry explica que él tiene que destruir toda la comida de la basura, y cuando se da cuenta que Gumball y Darwin están cultivando su comida, tiene que ir a quemarla, debido a que según él, el dueño de las semillas que plantaron es su jefe. O sea, toda la comida tiene que estar controlado por una misma persona. Así, al final del episodio, nuestros protagonistas están casi muriendo de hambre, adelgazando cada vez más, casi al punto de la anorec... En desesperación, piden ver al jefe de Larry. Este les dice que no cree que puedan llegar ilesos con él. Tenían que atravesar un sinfín de pruebas para poder llegar al jefe final. Maidu explica que al final sí llegan, con los ojos morados, pero llegan. Y aquí es donde decide dejar de spoilear el episodio, dejándonos con la miel en los labios. Diciendo que al final es sumamente emocionante. Dime, ¿qué te parece este episodio? Me llama mucho la atención la trama, ya que si la información es cierta, quiere decir que todo va a continuar como si nada hubiera afectado. Como si el vacío todavía no empezara a consumir a Elmore. Eso que tanto temía Robb, al final no está pasando. O bueno, de momento. En opinión personal, creo yo que la serie va a empezar como todas las temporadas. Normal. Lo que va a cambiar es conforme va a ir avanzando la serie. Recordemos que son 40 episodios. Supongo que conforme más va a ir avanzando la trama, veremos cómo ese vacío sí va a ir afectando a la realidad. Si no es que ya la afectó. A lo mejor los Wattersons tienen que darse cuenta que ya no están en el mismo universo o en la misma realidad que habían estado viviendo todo el tiempo. Que hay algo extraño. Oh, eso creo yo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Para que la serie continúe como si nada hubiera pasado? Hablando de cuestiones de lanzamiento. Según por lo que relatan ciertas fuentes que estuvieron en el panel, se mencionó que la temporada todavía está en producción. Pero se tiene programado que el lanzamiento esté entre el año 2025 y 2026. Sí, todavía falta entre un año a año y medio para que podamos ver algo nuevo de Gumball. Más o menos les llevará dos años, dos años y medio de producción. Es una locura. Pero Gumball se sabe que tiene una animación muy específica. Un estilo de animación muy en concreto. Que aparte junta varios estilos de animación. Es obvio que producir 40 episodios no es algo sencillo. Entonces, lamentablemente para nosotros, nos toca esperar. Con que mantengan esa línea de calidad que tenían ya anteriormente. O que aumenten la calidad que ya tenían. Creo que los fans van a estar encantadísimos. ¿2025 o 2026? Curioso, ¿no? Porque supuestamente la película se iba a estrenar entre el 2025 y 2026. Bueno, Ben habló sobre la película. Y esto fue lo que dijo. Obviamente, al ser un panel abierto, hubo una sesión de preguntas y respuestas. Y alguien tenía que preguntar sí o sí de la situación de la película. ¿Adivinen quién fue? Nuestro amigo Maidu. Sí, el mismo usuario. Tuvo la fortuna de ser el primero en preguntar. Y no desaprovechó la oportunidad para poder preguntar sobre la situación de la película. El mismo creador de Gumball fue el que contestó la pregunta y dijo lo siguiente. No está muerta. Seguimos trabajando en el guión. De hecho, seguimos queriendo hacerla. Pero obviamente es interesante, porque con el tiempo y mirando hacia atrás, ahora veo la película que intentamos hacer en aquel entonces de manera diferente. En cierto sentido es algo bueno, pero también malo. Tenemos que darle una buena revisada al guión, además de todas las cosas nuevas que se vienen. Pero no está muerta. En pleno año 2024, cuando habían salido cientos de miles de videos argumentando que no, sí, va a salir en el año 2025 la película. No, para el 2026, Ben Bukelet acaba de decir que siguen trabajando en el guión. Esto obviamente, y como el mismo Maidu explica de forma más simplificada, es porque esta séptima temporada cambió absolutamente todo. Tal y como se tenía vista la película en el año 2021, ya no tiene nada que ver con la nueva película que vamos a ver. Debido a que esta nueva entrega vino a cambiarlo todo. Y obviamente van a agregar cosas nuevas que no se tenían planeadas. Técnicamente es volver a ser una película desde cero. Así que olvidémonos de todas esas teorías o toda esa información que dice que el año que viene va a salir la película. Si bien nos va, el año que viene va a salir la serie o hasta el 2026. Esto quiere decir que si se va a estrenar una película de Gumball, sería más o menos hasta el 2027 o incluso 2028. Tomando en cuenta todo el tiempo que se va a llevar transmitir esos 40 episodios. Si se estrena en el 2026 la serie, puede que termine de transmitirse hasta el 2027. Y a lo mejor ahí es donde ya podremos tener algo de información de cuándo se podría estrenar la película. Esto va muy para largo. Pero bueno, es una completa locura todo lo que viene para Gumball. Si bien no es en un futuro cercano, llevamos esperando 5 años. Que nos cuesta esperar otros 2 años para ver una nueva temporada. Tenemos información oficial sobre el estado de la película. Ya no más teorías, ya no más especulaciones. Ya sabemos qué es lo que sucede. Ahora, como fans, nos toca simplemente esperar. Esperar y apoyar a los futuros proyectos. Cartoon Network está a nada de regresar a su Prime. Sí, un Prime de hace 10 años. Pero por lo menos ya tenemos nuevos proyectos. Algo que le da vida y que mantiene a toda esa gente que dejó de ver Cartoon Network porque pasan 24 a 7 de los jóvenes titanes. Pero que siguen siendo fans de la animación. Por lo menos ya nos dio algo de esperanza de que ese Cartoon Network de hace 10 años. Que ese Cartoon Network de hace 20 años sigue con vida. Esperemos que la expectativa esté al nivel de la realidad. Y que la calidad de estos proyectos, tanto de Hora de Aventura, Un Show Más y El Increíble Mundo de Gumball estén a la altura. Que no nos defrauden y que puedan regresarnos por lo menos un poco a esa segunda generación de oro. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Qué opinas sobre la nueva temporada de Gumball? ¿Cuándo crees o estimas que lleguemos a ver la película? Estaré leyendo sus comentarios y dejando corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. Todavía nos falta hablar de dos proyectos más. Bueno, dos proyectos más de Cartoon Network y uno de Disney. Que a lo mejor tiene algo que ver con Gravity Falls. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada. Y un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.